El espacio para actividad física de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, donde muchas veces el entrenador deportivo Guillermo Audelo Cordero insistió a sus alumnos en prepararse para asimilar el triunfo y la derrota. Fue el mismo donde esta mañana se le rindió un homenaje de cuerpo presente. El llanto sincero de alumnos, padres de familia, compañeros y familiares dieron cuenta del cariño que provocaba el profe Memo, cuya vida fue arrebatada de cinco disparos la mañana del sábado por el cantante de Narcocorridos, Angélico Reyes Altamirano, padre de una de sus alumnas. Allí en la colonia La Cañada, en San Pedro Ixtlahuaca, se escuchó la porra y la melodía entonada por el mariachi. También las palabras sinceras que llaman a la cordura, a seguir el ejemplo de este hombre que dio cariño y entrega en su trabajo. Estoy completamente segura que si él estuviera aquí presente, les pediría para esa chiquita, hija de esa persona, que no la vayan a hacer a un lado. Los niños no tienen la culpa. Guillermo Audelo Cordero tenía cuatro años dedicándose a trabajar en la preparación física de estudiantes de escuelas primarias. Su esfuerzo y dedicación lo llevó a obtener triunfos relevantes en el Estado y en el país. Descanse en paz. ¡Justicia! 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 Con información de MBM Televisión, imágenes de Juan Carlos Chiñas.